¡Hola! Bienvenidos a una nueva edición de K-News. Aquí vas a conocer todo lo referente a tus artistas favoritos. Vamos a revisar la primera información. Estuvimos en el K-Pop World Festival y vamos a revisar todo lo que ocurrió en él. En esta edición nosotros no podíamos estar ausentes. Es por lo mismo que Frank Chekal estuvo ahí y nos va a mostrar un completo informe. ¡Hola amigos de K-Pop Match! Hoy día nos encontramos en el Chang'eong K-Pop World Festival. Donde más de 20 grupos disputarán el puesto de representar a Chile en el K-Pop World Festival que se realizará en Corea. El día de hoy vamos a interpretar Eclipse de GOT7. Que es el comeback que salió hace muy poco y queremos presentarlo en esta K-Pop World Festival. Ha involucrado muchas cosas como desde el bailar con Back Dancers. Este es un evento súper importante, sobre todo para mí y para los que no sabían. Este es mi último evento siendo Joy con las chiquillas. Así que llamamos a todas las jóvenes que quieran ser parte de nuestro grupo y vayan a nuestro perfil de Instagram porque ahí está el link para inscribirse. El festival llevamos como un mes ya ensayando todos los días. Tenemos un show para todo el público con 26 bailarines en escena así que ha sido un trabajo súper duro. Estamos preparándonos, dándolo todo y sería de verdad un sueño ganar. De verdad la competencia está súper 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 difícil. Hay demasiados grupos buenos, demasiados Back Dancers, todos tienen algo extra, entonces está difícil. La verdad desde que supimos que iba a haber esta nueva K-Pop World Festival fue desde enero. Empezamos a armar el show en completo. Agradecidos de todo el apoyo y de los Back Dancers que también nos ayudaron harto. Y de aquí nos despedimos del Changwon K-Pop World Festival. Les deseamos mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en una próxima. Tenemos lamentables informaciones ya que Mina de Twice no podrá continuar con su gira. Once está muy triste debido a que Mina ha presentado problemas de ansiedad, lo cual la dejó fuera de su última gira. Las integrantes manifestaron que si no estaba ella, definitivamente no se sentían completas, ya que el grupo eran todas. Y así se lo hicieron saber a todos sus fans, a quienes le pidieron que más que nunca les enviaran mucho amor para que ella se recupere próximamente. Y nosotros desde K-Pop Match hacemos lo mismo, así que Mina, fighting para ti. Hay K-Dramas que rompen récords, pero luego está Hotel de Luna. Hotel de Luna sin duda dejó a todos con la boca abierta luego de que en su primera emisión rompiera todos los récords. Es que al parecer Ayo y Yo Jinggu han dejado a todos muy enamorados con esta hermosa historia que mezcla ficción, fantasía e incluso un poco de horror. Al parecer esta es la nueva pareja que la rompe en la pantalla chica. ¿Y tú? ¿Ya viste este K-Drama? Y para terminar tenemos una nota exclusiva con B.A.B. El reggaetón y el K-Pop una vez más se unen, ya que al parecer los latinos estamos cada vez más cerca de Corea. Y esta vez Play Skills, tal como lo hizo en Lo Siento con Super Junior, sumado a Dela y Eto se unen a B.A.B. Y a continuación, aunque ustedes no lo crean, tenemos una gran exclusiva, donde las protagonistas no cuentan absolutamente todo. ¡Vamos a verla! ¡K-Pop MASH! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola! ¡Somos BB! ¡Hey! Mi nombre es Dela Ghetto, es Dela Jeezy. ¿Qué tal, miente? Somos Play Skills. Estamos muy felices de presentar nuestro nuevo álbum con los latinos de vibración, y colaborar con estos artistas legendarios en la escena latina. La Ghetto, el Hip-Hop y el Pop John, que realmente disfrutamos. Y esta canción es una fusión de K-Pop y todo. Así que, esperamos que todos nuestros fans de latinos disfruten esta nueva canción. ¡Sí! ¡Latinos! Tenemos muy buenos recuerdos durante nuestra tour de latino, y siempre esperamos volver. Por favor, nos enseñe mucho apoyo para esta nueva canción. Una experiencia increíble. Yo conozco Play Skills desde el 2007-2008, y siempre que me traen una propuesta musical diferente a la mesa, yo nunca he dicho que no. Cuando ellos me hablaron sobre este nuevo sonido, esta nueva función, lo que es K-Pop, ya yo había hecho mi investigación ya, pero me metí más profundo a averiguar lo que es el sonido K-Pop en real. Y me encantó todo, desde la disciplina, desde el sonido, desde los bailes, desde la ropa, desde los videos musicales. Y para mí esto es algo bien importante para la música latina, ¿verdad? Porque queremos que nuestra música llegue bien lejos y que dure muchos años. Yo creo que este es el primer paso, de los primeros pasos, para que esto suceda. Bueno, estamos, tú sabes, muy contentos de llegar a Corea otra vez. Es la tercera vez que llegamos a Soul, y ahora esta vez un poco diferente porque estamos estudiando un poco más de lo de K-Pop y cómo es el fusion perfecto de latín y K-Pop. Y con V.A.V. y De La Gata y Play Skills creo que conseguimos el sonido perfecto. ¡K-Pop Mesh! ¡Nos vemos pronto! Estas fueron las K-News de esta semana. ¡Nos vemos en la próxima!